¿Te gustaría dar tu opinión y ayudar a que San Pedro de la Paz siga creciendo? Ven y súmate a los Presupuestos Participativos 2014, construyendo el proyecto que más aporte al desarrollo de tu comunidad. Vota este 19 de octubre la iniciativa que más te represente. La decisión es tuya. Participar es tu derecho. Úsalo. Infórmate en sanpedrodelapaz.cl Súmate a los Presupuestos Participativos 2014. ¡Gracias!